Música Bueno gente, hoy ya estamos al lunes de la semana 54 de Videoblogs Y lo primero que les cuento es que quiero que me digan en los comentarios que tal se me da el nuevo peinado Les quiero contar la pequeña historia de este nuevo peinado Y es que pues en estos días de cuarentena ya sabemos que no se puede salir a la calle Ya sabemos que no se puede pues abandonar sus casitas o a su... O sea no pueden salir, no pueden... Por ejemplo en mi caso pues yo quería salir a peluquearme desde hace rato porque no lo había podido hacer Pero no pude hacerlo realmente porque no se puede salir de la casa precisamente por eso Entonces dije a mi papá que por favor me ayudara cortándome la parte de los lados del pelo, del cabello por así decirlo Y pues la parte de arriba no, solamente la parte de los lados Como ustedes pueden ver solamente tengo una parte, una pequeña parte de los lados cortada Y pues al final terminó siendo un peluqueo que me gustó bastante Esta, sobre todo esta parte de acá, me gusta mucho esta parte de acá que está muy compacta O sea de aquí a la parte de arriba del pelo me gusta que está muy compacta Y pues me gusta muchísimo más que mi anterior peinado Y sin querer queriendo pues a mi papá le quedó muy bien Un peluqueo diferente sobre todo Y que a mí me gusta mucho Que me parece que me veo muy bien Gente les cuento Me acabo de ver dos pelu... Me estoy viendo una serie y una película La película que me acabo de ver se llama Milagro en la celda 7 Es una gran película Una película muy buena, muy reflexiva por así decirlo Lo hace uno como llorar bastante Y a mí me hizo llorar bastante Es una película muy triste Pero a la vez con una enseñanza muy buena Y la serie que me estoy viendo es totalmente diferente Es muy buena también Se llama Vikingos Es una serie espectacular Muy buena temática Muy buena época Muy buena historia Y muy buenos relatos de los personajes Sobre esta diferente historia Y gente bueno esto es más que todo lo del día de hoy Estoy un poco cansado Ya es un poco tarde para un lunes Pero mañana pues no tengo exámenes Entonces no tengo problema Y bueno gente Recuerden díganme en los comentarios Si les gusta el nuevo peinado Si les gusta más que el otro peinado Y nada Nos vemos gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Hoy ya estamos a miércoles de la semana 54 videoblogs Y lo primero que les cuento Es que estoy un poco despeinado en estos momentos ¿Por qué? Porque me acabo de meter a bañar Me acabo de terminar de bañar Porque hoy tuve entrenamiento Hoy tuve mi rutinita de entrenamiento Que me manda el club Para toda la semana Más o menos Y mañana pues va a ser una rutinita diferente ¿Por qué? Ahora antes era día 1 y día 2 Y se volvió a repetir Ahora es día 1, día 2 y día 3 Y ese día 3 va a ser el día de mañana jueves Y voy a estar todo el día más o menos dedicado A mirar qué es lo que tiene la rutina de mañana ¿Por qué? Porque mañana ¿Por qué? Porque mañana la rutina es totalmente diferente Mañana no tengo evaluaciones Y pues es lo único que me queda en el colegio realmente El viernes sí tengo evaluaciones Tengo matemáticas Y tengo informática Son las 12 únicas evaluaciones que me quedan Entonces Ah no, informática No tengo matemáticas Y educación física Que son las únicas 12 evaluaciones que me quedan Y nada gente Pues les cuento más o menos esto Un día va un poco aburrido La cuarentena está pegando un poco fuerte Sobre todo en el tema fútbol Pero con ese tipo Con eso Con eso no hay problema en realidad Es esperar Es ser paciente A ver cuándo regresa el fútbol Y sobre todo Y sobre todo pues Imaginarse O tratar de hacer cosas acá en la casa Que nos ayuden O que sea Que nos ayuden más que todo A distraernos un rato A hacer cosas diferentes No estar todo el día Haciendo lo mismo Porque No No nos darían No nos daría Nos aburriríamos muy rápido De esta cuarentena Por así decirlo Ah gente Recuerden Hacer las manos muy bien Hacer las cosas debidas Para evitar este COVID-19 Recuerden No salir de sus casas Y nada gente Nos vemos Pues van recibiendo los recaudos Pero de igual manera Pues yo tampoco La aldea mía Tampoco es demorarme Haciendo el pago La aldea mía Es hora de lograr tus bienes Puedes aprender inglés A tu manera Con la flexibilidad De obedecer O puedes organizar Por su mente Solo De profetista Este año Empieza por una meta Más fácil A ver Más fácil Más fácil Bueno gente de Goldy, esta es mi respuesta al reto de las dominadas con la cabeza Gente, yo en este caso hice 21 y acá abajo en los comentarios van a estar los etiquetados que van a hacer el reto También va a estar el hashtag Goldy en Casa